En las situaciones más complicadas, en las situaciones de crisis, en las situaciones en que no sabemos dónde estamos, en las situaciones cuando creemos que se nos viene el mundo encima, hay una sola respuesta. Y la respuesta es ponerse a trabajar, la respuesta es ponerse a hacer cosas, ponerse a avanzar. Aunque sea un paso, no te podés quedar quieto. Y la verdad que es así porque uno no tiene todas las respuestas. Que en la incertidumbre, en las situaciones difíciles, nadie tiene el camino hecho y bueno, uno tiene que empezar a avanzar como puede. Y que sabiendo que uno se puede equivocar, y de las equivocaciones uno va aprendiendo. Lo más importante es la acción. Sin acción no hay nada, organización para la parálisis no sirve. Uno se tiene que poner a actuar y la acción es la que te va organizando. Sabiendo que corres riesgo, ¿no? En las situaciones más de crisis no hay líderes absolutos, no hay líderes predeterminados. En las situaciones de crisis la autoridad está cuestionada. Uno no sabe y bueno, ahí es donde cada uno tiene que sacar de su interior, sus fortalezas, sus debilidades. Y ponerse a trabajar, ponerlo a servicio del grupo y de alguna manera eso va a ir determinando el avance de los grupos. Pero si uno espera estar organizado, a tener los roles claros, a tener las funcionalidades organizadas, va a poder tener un papel macanudo porque vas a estar paralizado. Lo que sirvió fue la gana de trabajar, fue la gana de vivir, la necesidad de vivir, la necesidad de estar activo, la necesidad de enfocarse, la necesidad de avanzar un paso, de no quedarse. Eso fue lo que nos mantuvo con vida y es el valor más fuerte. Es el instinto de sobrevivencia que todos tenemos y que no es lo que nos hace avanzar. No, las montañas siguen allí, es lo que yo sentí cuando volví a la cordillera hace dos años y me di cuenta que la montaña sigue ahí, que está igual a cuando yo estuve allí hace 42 años. Pero yo ya no estoy igual, yo ya he cambiado, he caminado y las montañas van a seguir allí por muchísimos años más, aún después de que nosotros nos hayamos ido de aquí. Tiene que ver con la fragilidad del ser humano, con la fragilidad de la vida, con la importancia de cuidar la vida y que las montañas que no tienen vida nos van a ganar y nos van a estar ahí por millones de años más mientras nosotros ya nos hayamos ido mucho antes. Yo entrego mi testimonio, entrego mi vivencia, que es una vivencia de trabajo, de no saber si nos íbamos a salvar o no. Es una vivencia donde no hay actos heroicos, es una vivencia de trabajo pequeño, enfocado, de estar en contacto con las manifestaciones vitales más básicas. Es una vivencia de avanzar un metro, de saber que uno se puede equivocar, de atrasarnos, de retroceder y de volver a avanzar y de levantarse y seguir caminando. Y que las montañas son así y que hay que ir subiéndolas de a una. Y que después de una montaña viene otra y que no sabemos si las vamos a poder subir o no. Y lo único que podemos hacer es empezar a caminar, ahí vamos a saber si las podemos subir o no.